El planeta Marte, símbolo guerrero entre los astrólogos, está dando de qué hablar entre los científicos. Miren, la NASA envió desde el 2018 un módulo hacia el planeta Marte para estudiar toda su evolución geológica, desde el núcleo corteza, rotación, qué estaba ocurriendo en ese gran planeta que tiene la mitad del tamaño de la Tierra. Y bueno, terminó su misión en diciembre del año pasado y ahora pues están recopilando muchísima de la información que se envió desde este módulo. ¿Y qué han encontrado? Pues acaban de publicar algo de ello en la revista Nature, que todos sabemos que es muy, muy seria, una de las más prestigiadas revistas científicas. Y entre otras cosas descubrieron que la rotación del planeta Marte se estaba acelerando y los días se estaban reduciendo. Marte está reduciendo sus días. El día en la Tierra, como sabemos, dura 24 horas. En Marte, 24 horas con 40 minutos. 39, acaso. Una exactitud por ahí. Bueno, pues se está reduciendo. Eso es lo que han encontrado ahora los científicos al estudiar todos estos datos sobre la rotación. Y claro, dan las explicaciones del por qué creen que esto está ocurriendo, que es el núcleo, que es la ignición, que es y tal y cual. Pero bueno, esas son cosas mucho más científicas. Pero por lo pronto Marte nos dice algo, algo te llamaron la atención. ¿Qué repercusiones tiene esto para la Tierra? Esperemos saberlo muy pronto. La Tierra La Tierra ¡Gracias!